El Ayuntamiento de Coín desarrolla una campaña de educación ambiental y concienciación hacia el patrimonio público a través de visitas escolares a las instalaciones del vivero municipal. Allí los niños y niñas tienen la oportunidad de conocer el trabajo que realizan para reforzar su respeto por los espacios verdes y que aprendan a cuidarlos. Hoy han sido 75 escolares de infantil del Colegio Huertas Viejas los que han visitado este recinto. También pedí un compromiso de civismo ya que como sabemos a diario, cada día, después de la jornada laboral se quedan todos los jardines perfectamente mantenidos y que al otro día se encuentran una vez más destrozos, actos vandálicos y que en definitiva aparte de que están generando una mala imagen crean incluso en algunas ocasiones zonas peligrosas de situaciones de inseguridad están creando también un enorme gasto económico que nos priva de seguir aumentando aquellas zonas verdes, de seguir aumentando un mejor mantenimiento, ya que hay una gran cantidad de manos de obra que se tiene que dedicar a diario a reparar todos aquellos actos vandálicos que se van produciendo en nuestros espacios públicos municipales. La visita se desarrolla en una parte teórica en la que el personal del área municipal les muestra cómo se siembra y cultiva la planta y otra práctica para que los escolares tomen mayor conciencia del proceso. Lo que transmiten las personas que están aquí trabajando con todo este esfuerzo que hay aquí en este vivero municipal es muy necesario que los niños y las niñas de nuestro pueblo sean conscientes desde pequeños que hay que cuidar las plantas, que nuestros jardines son para disfrutarlos y como nos ha dicho Juan Carlos que son nuestros, que es una zona pública que debemos nosotros mismos de trabajar y de cuidarla. Esta visita al vivero municipal también sirve a los escolares para complementar los conocimientos aprendidos en clases sobre las plantas de una forma lúdica y formativa. Estamos viendo también cactus. Ajá, ¿y esto para qué sirve? Para plantar. ¿Y qué vais a plantar? Estamos plantando ramitas. Eso es, bueno, ¿y qué habéis visto más? Porque aquí hay un montón de plantas por todas partes, ¿no? Y también hemos visto unos pocos de árbol. ¿Habías estado antes aquí en el vivero? No. ¿Te está gustando la visita? Sí. ¿Qué te está pareciendo esta visita aquí al vivero? Muy bien. ¿Qué habéis visto hasta ahora? Muchas plantas y flores. Bueno, ¿y te gusta a ti la naturaleza? Sí. ¿Y cómo hay que cuidarla? Muy bien. ¿Y qué hay que echarle para que se pongan bonitas? Agua. Las plantas no se pueden, no se pueden ni arrancar, ni hay que cuidarlas y no se puede ni arrancar ni pisarlas. ¿Y cómo hay que cuidarla? ¿Qué necesita una planta para que se ponga bella y fuerte? Agua.